¿Por qué estamos aquí hoy? No voy a saber ¿Eres este pendejo? ¿Es el que necesito aquí? Estamos aquí Para ver quién somos en realidad Así que ándenme wey ya Preséntense, ¿Tú quién eres? Yo soy el calaco y soy alcohólico Y hago videos para YouTube También ¿Y tú? Bueno, yo soy Scrappy y también hago videos Y el iguano yo empecé con todo este proyecto Bueno, fue Pablo Pero yo soy Como el hijo pródigo, ¿sabes? Tú eres un subproducto de De un compa de la calaca Firmes Que se te bautizó Y tú Tú eres Scrappy Es un alter ego de mil, ¿sabes? Tú eres mi alter ego, yo soy mi alter ego ¿Cómo hacemos wey esto? Tú y yo somos uno mismo Guau, guau Pues sí, tú y yo podemos ser como lo mismo, ¿sabes? Pero el vato lleva antigüedad O sea, el iguano, el iguano es el iguano, ¿sabes? Y Y el calaco Pues Salió hace como un año, yo creo Si no es que más Yo no sé quién es quién Es un duque, este güey no se acuerda quién es quién, ¿sabes? Aquel vato es el iguano Yo soy el calaco ¿No? Y yo Ve wey wey, si se los esté cabrón, ¿sabes? Tú eres el calaco Yo soy Scrappy Scrappy y calaco igual Sacase Entonces Pues hay que hablar con Pablo y Con sus amigos Para ver qué A qué procede, ¿no? ¿Quién es qué? O ¿Quién es el actor principal en este pedo, ¿sabes? Y si no Quieren a los otros dos Pues ya nos vamos a la chingada ¿Cierto o no? Y bueno Exacto, este güey tiene razón ¿Por qué? Porque hasta nuestros amigos nos confunden No saben quién es quién Unos Estrés Como quieras Y el pedo está cabrón Realmente está cabrón Como dice este vato Como dice Scrappy Y entonces ¿Para qué procede? Yo llevo más antigüedad Es que ustedes Es que todos ustedes, ¿sabes? Desde que se fundó el canal Yo he sido el protagonista ¿Sabes? Muy válido, ¿sabes? Porque podemos Scrappy y yo Podemos ser el Protagonista De la nueva historia De este canal De este proyecto, ¿sabes? Simplemente ver los nuevos Centros del Iguano Que pone Iguano Leónal Scrappy ¿Sabes? ¿Y yo qué? ¿Dónde queda el calaco? Solamente con los otros cuates Allá en este canal Y el calaco también Quiere ser parte de este Pero, ¿sabes? Yo te entiendo a ti Te entiendo a ti ¿Sabes? Pero esto es algo Muy cabrón A algunas personas Les gusta igual A otras es calaco Y a otras es Scrappy Simplemente Es que es el mejor ¿Sabes? Yo creo que tú Y tú Se deberían de ser Fuera de este canal ¿Cierto? ¿No, Pablo? ¿Ve? El que cayó todo El que cayó Y o sea Si no dijo nada Es porque tengo razón Lo que yo diría es que tú Tú y yo Vayamos por unos tacos Las tomaron las chelas Y ahí platicamos Y tal vez Entre los tres Y con Pablo Podemos hacer este pedo Este divertido A nuestra manera De cada quien ¿Sabes? Una vez puede ser el igual Otro video puede ser Scrappy Y otro puede ser el calaco ¿Sabes? Vamos por unos chelas Unos tacos Bueno, sí Yo creo que ese güey Tiene razón Es Scrappy Vamos a A chupar Y Por unos tacos Podemos llevar este pedo bien Pues sí Supongo que algo bueno Tiene que salir de todo esto ¿No? Vamos por unos tacos Tiene que salir de todo esto ¿No?